Todos quieren tener una imagen, los jugadores les digo, están más impresionados que la gente. A ver Carlos, no pueden creer, ahí están. Allí lo estamos viendo claramente, a Jonás Gutiérrez que saluda, lo vemos a Pipita Higuaín de pie también. A Andújar que saluda a la cantidad de gente que hay, Pozo. Allí los estamos viendo a todos, es muy buena la imagen que nos brinda el móvil. También a Martín Palermo, allá de lo lejos. En el fondo Martín Palermo saludando para el otro sector. Se los cuenta, derrotados, abatidos, pero dándose cuenta de lo que ha sido esta situación. Está Milito también detrás de Andújar. Por el otro sector se lo ve a uno de los integrantes del cuerpo técnico. El resto de los jugadores. Otamendi, Maxi Rodríguez. El vidrio empañado, la gigantografía que tiene ese micro, muy cerquita. Estamos allí de la ubicación del micro, la gente sacándose fotos, saludando. Maradona ubicado en el otro sector, no en el sector opuesto. Sí, Carlos, a ver. Mirá, no, no, mirá Geisle. Geisle llorando, eh. Geisle está reposado. A ver, ahí está. Está apoyado con la cabeza en el asiento, no lo puede creer. Macherano se agarraba la cabeza recién. Ahí lo vemos a Geisle. No lo puede creer, igual. A ver, mirá la imagen de Geisle, cómo va. Sí, esta es la imagen, eh. Gabriel Eince, apoyado en el... Apoya cabezas del asiento de adelante. Recostado, mirando, no pudiendo creer. Agradecido, en cierta manera. Mirá, atrás. Atrás viene Maxi Rodríguez saludando y hablando con el chino Barceco, me diciendo, no lo puedo creer. Bueno, eso es lo que está pasando, eh. Hay que creerlo porque la gente vino a la interna de la selección. Conás Gutiérrez riéndose. Todos los jugadores, todos los jugadores, te digo, sorprendido. Allí vemos imágenes del cuerpo técnico. También se lo ve a Diego Armando Maradona. Allí lo vemos a Diego, eh, en imagen. Exactamente como vos bien lo marcabas, Fernando. Ya se ha quitado los antiojos, claro está, porque es de noche. Saluda también. Ahí lo vemos a Diego parándose, hablando con uno de sus colaboradores. Allí lo vemos a otros integrantes del cuerpo técnico. El tiempo que ha tardado el micro en recorrer esos escasos kilómetros que separan al aeropuerto de Ezeiza del predio. Mientras salimos en el plano, Diego Armando Maradona saludando, esbozando una leve sonrisa. Dolorido, como lo hemos dicho, frustrado por no conseguir o cumplir su sueño. Un hombre que está acostumbrado justamente a cumplir sus sueños y que como futbolista se ha acostumbrado a cumplirlos. Algo que aún no ha podido como entrenador. Saludando a la gente, saludando al público. Sentado ahora ya sí, detrás de él se encuentra Alejandro Mancuso. Que en algún momento fue cuestionado, que ahora termina finalmente formando parte, ha terminado siendo parte de este cuerpo técnico. Cuando en algún momento se pensó en la posibilidad de que dejara su cargo. Este es el otro sector del micro. Ya vimos por el otro lado a Andújar, a Milito, a Higuaín. Ahí lo vemos, perdóname, Fernando Messi. La imagen tenemos, es muy buena la que nos entrega el móvil. Por más que el vidrio esté pañado de la Lionel Messi, ahí lo vemos a Carlos Tevez. Con ese gorrito color negro que tiene. Con de Michelis, ¿no? Salud a la gente, todos saludando a la gente, cara de sorprendidos, agradeciéndoles este recibimiento. Ahí detrás vemos a Martín Palermo parado. Ahí está Messi, esta es la imagen. Lío Messi mirando, abatido. Recibiendo el afecto de la gente, pero no sabiendo cómo reaccionar. Al lado suyo se encuentra uno de los integrantes, como dijimos, del cuerpo médico. Quizás entiendo un poco de impotencia, Fernando, por ver este recibimiento y por no haber podido regalarle a la gente, quizás, todo lo que la gente esperaba o lo que ellos querían darle a la selección. El saludo de Carlos Tevez junto a Martín de Michelis. Los últimos en ocupar un lugar en el sector derecho del micro. Saluda de Michelis también, lo hace Carlos Tevez. Y ahora sí, el micro que avanza, se quedó un largo rato en ese sector. La bandera de Messi allí se ve también. Exactamente. En el primero de los planos que nos entregaba nuestro móvil. Abrieron el camino, pudo avanzar el seleccionado nacional. Que de esta manera ingresa al predio que tiene la AFA N6. Gracias por ver el video.